Una motonave que se arrepó de Tumaco con destino a Buenaventura presentó fallas mecánicas y se quedó a la deriva en el mar Pacífico. Afortunadamente fueron rápidamente rescatados por unidades del grupo de guardacostas. Llama la atención la continuidad de episodios como estos en nuestras aguas. Las cinco personas que fueron rescatadas en las últimas horas por unidades de guardacostas viajaban al interior de la embarcación Mipregón, la cual quedó a la deriva en Altamar cuando su motor presentó fallas mecánicas. La motonave que cubría la ruta Tumaco-Buenaventura por fortuna no alcanzó a hundirse, pues un avión de rastreo logró ubicarla para posteriormente auxiliar a los tripulantes. Fueron hallados al suroeste de la isla de Gorgona por un avión patrullero marítimo y unidades de guardacostas de la Fuerza Naval del Pacífico los condujeron hasta el puerto de Buenaventura donde se les brindó atención médica. Se encontraban todas estas personas bien, en buen estado de salud a pesar de haber permanecido. El comandante de guardacostas aseguró que debido al incremento de emergencias en Altamar, donde las embarcaciones se quedan a la deriva por fallas mecánicas, se tomarán medidas urgentes. Espera que en una próxima reunión que tengamos con todo el gremio marítimo se den mayores instrucciones y pues llegar a un entendimiento con todas las personas que devengan su sustento del mar para que en conjunto hallemos la solución a esta problemática que definitivamente pone en riesgo la vida de personas en el Océano Pacífico colombiano. En lo que va corrido del año 2011, cerca de 309 personas han sido auxiliadas en Altamar por guardacostas luego de que sus embarcaciones han quedado a la deriva por fallas mecánicas.